Buenas noches, bienvenido a la rueda de prensa pospartido de nuestro jugador Fernando Reyes. Por favor, a la hora de formular las preguntas, identificaros con nombre y medio. Así es, bienvenido a la rueda de prensa pospartido de nuestro jugador Fernando Reyes. Por favor, a la hora de formular las preguntas, identificaros con nombre y medio. Bueno, ha sido un partido complicado, pero se ha resultado al final bien para Sevilla con ese penalti. Hay polémica, ¿cómo has visto tú la jugada dentro del campo, esa jugada del penalti? Buenas noches, la verdad es que nosotros queríamos la victoria. Es un campo muy complicado de jugar, contra un equipo físicamente muy fuerte, pero nosotros teníamos calidad para salir de aquí con los tres puntos. Yo la verdad que no he visto la jugada del penalti, pero si hay va y si hay sido penalti, es penalti. Si están ahí para mirar y tienen la posibilidad y la tecnología para mirar, si miran y ver que es penalti, es penalti. Gut, also die Frage war, es war ein schweres Spiel hier. Sevilla es geschafft, am Ende noch einen Punkt zu ergattern, dank dieses Elfmeters. Wie hast du die Situation gesehen, was sagst du dazu? Die Antwort daraufhin, ja, wir sind hergekommen, um zu gewinnen. Es war sehr schwer hier gegen die Wölfe, muss man ganz klar sagen, körperlich sehr robustes Team. Aber wir haben auch unsere Qualitäten, ganz klar, die wir auch gezeigt haben heute, was den Elfmeter angeht. Die Situation habe ich jetzt nicht genau gesehen, aber wenn der Schiri auch noch rausgeht und sich die Situation dann auch anguckt und dann auf Elfmeter entscheidet, dann wird es auch wohl ein Elfmeter gewesen sein. Hallo, Fernando, buenas noches. Aquí, Alberto Moreno, para los medios del Sevilla en directo. De los ocho partidos de hoy, lo único que ha puntuado fuera es el Sevilla, que marca la dificultad de la competición, pero ¿a qué os sabe? ¿Qué sensación te deja el punto? Gracias. Buenas noches, Moreno. La verdad que nosotros, como he dicho ahora la primera pregunta, que queríamos los tres puntos, necesitamos ganar, pero las circunstancias, nosotros salimos con un punto y la verdad que no ha sido mal, porque estaban mal, no entramos bien en el partido. La verdad que ellos también nos generaron muchas ocasiones para marcar. Una vez, tener una oportunidad, marcaron, pero yo pienso que tenemos que mejorar y hacer las cosas mejor para pasar a la próxima fase. ¿Qué sensación te ha ganado? ¿Qué es el Sevilla? O ¿qué has ganado dos puntos por el sufrido? ¿Crees que tiene la situación? ¿Qué es el Sevilla? Bueno, pues, ¿qué es la sensación, lo que va a ganar, la tres puntos de enfadar, pero, si espéramos, la experiencia de la un punto, ¿qué es mejor, en la experiencia de la compañía? ¿Qué es el presente y podemos enf Kristenar? ¿Qué es el Ejecutivo, en el segundo punto? ¿Qué es el Ejecutivo, en el segundo punto, ¿Qué es el Ejecutivo de la jugada? ¿Qué es el Esegurado cuando el Sánchez? ¿Qué es el Ejecutivo de la Unión? en el momento en que hay que mejorar, ¿tienes la sensación de que los pocos fallos en defensa se pagan muy caro, la falta de contundencia quizás con el tanto del Wolfsburgo, en esa autocrítica que tú haces, ¿qué crees que el equipo tiene que mejorar? No, yo pienso que siempre va a haber partidos que tú vas a jugar bien y otros partidos que vas a jugar mal, son cosas que pasan, pero nosotros en esta competición, que es una competición muy competitiva, con muchos equipos con calidad, tenemos que hacer mucho más, tenemos que entrar más concentrados, tenemos que tener más intensidad, con balón y sin balón, y nosotros la verdad que hoy no hicimos esto, entonces mirar el partido, ver las cosas que nosotros no hemos hecho bien, para el próximo partido no pasa otra vez. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Gracias.